Todo está listo para la Feria Nacional de San Marcos. A 11 días del arranque del magno evento, los espectáculos que son la antesala de la verbena abrileña han sido todo un éxito. Ya está totalmente organizada, ya nada más ejecutando, inclusive oficialmente ya iniciaron los festejos de la feria el día sábado con el bando solemne, después ahora con las mañanitas que estarán hasta el día viernes. Y ahí seguimos con los demás eventos. De acuerdo con el presidente del patronato de la feria y secretario de turismo de Aguascalientes, José Ángel González Serna, tras dos años de confinamiento, la expectativa es que durante esta edición de la feria se supere el aforo histórico de 8.5 millones de visitas. Todos están vendidos, más de 1.600 puntos de venta y al momento ya todo está vendido, ya todo está asignado. Este fin de semana habrá una reunión de seguridad con autoridades de salud para afinar detalles sobre los protocolos sanitarios y las medidas que se acatarán durante el evento que tendrá lugar del 16 de abril al 8 de mayo. Hay que ver a la feria, hay que disfrutar la feria en familia, hay que disfrutarla de manera muy sana y bueno, tendremos una feria, como yo les he dicho, segura y responsable. González Serna añadió que las reservaciones en hoteles de Aguascalientes para la temporada de la Feria Nacional de San Marcos ya supera el 50%. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.